En el Perú anualmente ocurren alrededor de 70.000 casos de cáncer, siendo una de las enfermedades con las cifras de incidencia más altas en nuestro país. ¿Pero sabías que esta enfermedad se puede prevenir? Te presentamos MAUCHIS, la primera plataforma virtual con inteligencia artificial que trabaja las 24 horas, los 365 días del año y de manera gratuita para todos. Encuéntranos como MAUCHIS.org o MAUCHIS en Facebook. Envíanos un mensaje vía Messenger con alguna duda, consulta o información que desees saber sobre los tipos de cáncer y obtendrás una respuesta en cuestión de segundos. De esta manera podremos evitar que esta enfermedad siga avanzando. MAUCHIS no solo busca la prevención, sino la concientización y la importancia que se le debe dar a esta enfermedad. Súmate tú también a esta cruzada inteligente. Juntos lucharemos contra el cáncer.